Eso tiene arreglo en la cama, ven y lo arreglamos en la cama Si me quiero alterar, tú eres mi droga y Si me quiero relajar, tú eres mi yoga y Yo no sé si tú comprendes, cuánto me complementa siempre Que peleadera y tasko, que celadera Pero yo no le sigo el juego cuando se altera Porque eso tiene arreglo en la cama, ven y lo arreglamos en la cama Que peleadera y tasko, que celadera Pero yo no le sigo el juego cuando se altera Eso tiene arreglo en la cama, ven y lo arreglamos en la cama No puedo ver Netflix contigo porque sale una escenita de pelea y que peligro Ay, si tu amiga te llama y dice que el novio le falló De una me formas la que te digo Es que tú eres como un foforito Por nada te prende y me quiere hacer showcito No me juzgues por lo que hacen otros Sabes que aquí es diferente entre nosotros Merece que la ignore cuando salta y jode No puede ser que por nada pase reclamándome Es que hay gente buena y gente mala y tú estás grandecita, debes diferenciala Que peleadera y tasko, que celadera Pero yo no le sigo el juego cuando se altera Eso tiene arreglo en la cama, ven y lo arreglamos en la cama Ya ni siquiera le hago caso, me grita y se la paso Yo sé que luego va a pedirme los bombazos Pa' ese pum pum nena papi no tiene reemplazo Bien que lo sabes así que no hay caso Sabes que es bien o mal, soy tu general Te quiero mucho pero esta vaina tiene que mejorar Siempre buscando donde no hay No estás quieta si conmigo no hay fight Entiéndelo ma' Si me quiero alterar tú eres mi droga y Si me quiero relajar tú eres mi yoga y Yo no sé si tú comprendes Cuanto me complementas siempre Que peleadera y tasko, que celadera Pero yo no le sigo el juego cuando se altera Eso se arregla en la cama y ya Eso se arregla en la cama, mami Que peleadera y tasko, que celadera Pero no le sigo el juego cuando se altera Eso se arregla en la cama y ya Y lo arreglamo en la cama Wally, yo Wally El baby Wally Dímelo chamo White Pony Creed on the beat Creed on the beat